Previously en John Wick John Wick logró vengar a su perro matando a Tion Greyjoy y a toda la banda de Vigo Pero le faltó algo, recuperarle el auto Entonces se mete en el taller donde está el auto y mata a un par de tipos Y hay un par que quedan dudosos así que no sé si, no los cuento porque no sé si los mató Después llega con el hermano de Vigo y le dice Si vos no me rompés la pelota a mí, yo no te rompo la pelota a vos Perfecto, dice el hermano de Vigo Blindan y Juan se va Y a pesar de que lo dan contra el piso, lo atropellan y lo chocan una, dos, tres, cuatro veces Se va caminando como si nada Listo para protagonizar su siguiente capítulo Por eso hoy, entre los resumos y lo más John Wick, capítulo 2 John estaba viviendo lo más tranquilo con su nuevo perro Y le encargó a John le guisamos que le arregle el auto que se hizo mierda cuando lo fue buscar Y después entierra todas las armas porque cree que ya no va a trabajar más Uy, la concha de la lora Bueno, la tranquilidad de Juan dura poco porque aparece un italiano que tiempo atrás lo ayudó a John E hicieron un pacto de sangre Y ahora John le dio un favor Y cuando se hacen pactos de sangre, sí o sí que cumplirnos, ¿o no John? Chato Pero se caga en su palabra y le dice al Tano Disculpame Tano, estoy retirado, no trabajo más Y el Tano se va Y John piensa, que bueno, se lo tomó re bien No se lo tomó bien un carajo Y le hizo mierda a la casa a John Entonces a John no le queda otra que aceptar Se junta con el Tano y el Tano le da la misión de matar a su hermana Que también es mafiosa y él quiere ocupar su lugar Entonces John se va para Roma Donde también hay un hotel para asesinos Donde le hacen un traje antibalas y le dan todo tipo de armas Se mete en una fiesta Y al toque se engüenda con la hermana del Tano Y la mata Bah, en realidad ella se mata Como que prefiere matarse ella que la mate otro Así que no sé si contarla con una muerte de John o no Me parece que no Y la película podría haber terminado ahí Pero no Porque ahora se tiene que escapar Esquivando a los empleados de la Tana Y encima también a los empleados del Tano Que lo quieren matar para atar cabos sueltos Y acá se viene la escena más Psycho Killer De la historia de las escenas Psycho Killer John mata a gocha de gente Y logra sobrevivir gracias a su traje antibalas mágico Y a que nadie se le ocurrió dispararle en la cabeza Pero cuando se está yendo a su casa Se cruza con el pelado Que era el guardaespalda de la Tana Y se cagan un poco a trompadas En mi pelea favorita de la película Ah, esa ventana que atraviesan justo, justo, justo Es la del hotel de los asesinos Y tienen que dejar de pelear porque, como ya te dije antes En ese hotel no se puede matar a nadie Y John, a pesar de haber estado a los tiros toda la noche De que lo atropellaron De que se cayó por unas escaleras Y que le ensartaron un cuchillo en el pecho Se siente tomando un whisky lo más bien Que es todo lo contrario en la vida real La cajada con todo esto Es que el Tano, al igual que Vigo Pone una recompensa por la cabeza de John Y el tipo ya no puede caminar tranquilo por la calle Porque parece que hay asesinos por todos lados Afortunadamente ninguno le mete un buen tiro en la cabeza Y John puede matarlo sin problema Y después le pide protección a un amigo A alguien que ya lo ayudó en el pasado Que es nada más, ni nada menos, ni nada más Que Morpheus Él maneja una red de indigentes que en realidad son mensajeros Y que también son sicarios Y acá me veo en la obligación de hacerme Preguntas que jamás obtendrán respuesta Si hay un hotel continental en Roma ¿Significa que hay uno en todas las capitales del mundo? El hotel está asociado con una sastrería que hace trajes antibalas Con una casa que vende todo tipo de armas Y con una central de comunicación que puede mandar mensajes a todos lados ¿Quién financia todo esto? ¿Es una cooperativa? ¿Tienen subsidio del estado? ¿Quién le garpa a todos los empleados? ¿Quién carajo organizó todo eso? Juan se cruza con cuatro sicarios solamente en la boca del subte Cuatro en la boca del subte O sea que hay sicarios por todos lados ¿Toda la población son sicarios? ¿La organización de Morfeo es parte de todo esto? ¿La policía y el FBI saben de toda esta movida? ¿Qué clase de sicario John Wick si medio mundo le conoce la cara? Bueno, estas son preguntas que jamás obtendrán respuesta ¿Está claro? Ok, policía La cosa es que John conoce a Morfeo porque una vez lo tuvo que matar y lo perdonó ¿Y bien qué hizo? Porque ahora lo puede ayudar Lo que explica por qué cada tanto John le perdona la vida a sus enemigos Porque eventualmente los va a necesitar John le pide a Morfeo que lo ayude con el Tano Porque el Tano se está haciendo re poderoso en el mundo de la mafia Y si sigue creciendo va a ser paraquilombos Bueno, te ayudo le dice Morfeo Te doy una sola pistola con 6 balas La concha tuya Morfeo, para eso ni me ayuda le dice John Wick Tranca palanca le dice Morfeo Porque después vas a encontrar más armas y va a ser lo mismo de siempre Así John se mete en la fiesta donde está el Tano Y hace el mejor combo de su historia Y después sí Arranca con su modo Psycho Killer Más Psycho y más Killer que nunca A la pelota Medio de pedo el Tano logra escaparse Y se esconde en el hotel donde no se puede matar a nadie Y le dice a John Te cagué Gil, acá no me podés matar Ay, la recagaste John Wick La cagaste mal Mal, mal, mal Entonces el líder del hotel le dice Mirá John, ya no te podés esconder más acá Y encima le tengo que poner preso a tu cabeza Como te quiero mucho Y sos el protagonista de la franquicia Te voy a dar una hora de ventaja Entonces John Wick y su perro nuevo Se escapan bajo la mirada de todos los sicarios que lo quieren matar Y ahí termina la película ¡Coye hijo! ¡Coye! ¡Coye por tu alma! ¡Hijo! Bueno Nos vamos Esto fue John Wick 2 resumido Y así nomás No te vayas a casa y empeor una me gusteada Y una compartida Y una suscribida Y una comentada Y seguime en Twitter que tengo Twitter Y seguime en Instagram que tengo Instagram Y después de hacer todo eso Hacele caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches Buenas noches Buenas noches